Top 6. Leyenda de la música iberoamericana. Fallece Pablo Milanes. El cantautor Pablo Milanes tristemente falleció este martes de la madrugada de Madrid a los 79 años, después de que se agravase su estado de saldur debido a una enfermedad oncológica. Milanes era una de las grandes voces cubanas de todos los tiempos, el creador de temas de amor inolvidables como Yolanda, Amame como soy o el breve espacio en el cual no estás. Ya son himnos para más de una persona, un músico admirado y querido por todos sus compatriotas y también por importantes artistas. De todos lados quisieron suya sus letras, lo llamaban, sencillamente y cariñosamente, Pablo o Pablito. El artista musicalizó de muy joven los versos de Nicolás Kitchen y José Martín nada menos, y fue pilar fundador destacado del movimiento de la nueva trova cubana, que deslumbró el mundo de los 70, y en el que no le gustaba que lo encasillaran, pues su sensibilidad y su obra iban mucho más allá. También fue el cultivador brillante del feeling, del bolero y de la música tradicional cubana, el primero que rescató del olvido a viejos trovadores, como Compay II, y sirvió de puente en su país entre generaciones y estilos, reconocido por su talento como uno de los grandes cantautores de lengua española. La belleza de su voz privilegiada y su don para la interpretación, que le permitieron llegar a registros donde la mayoría no alcanzaba, unida a su forma poética de decir, de aparente sencillez, pero cargada de una profunda sensibilidad que tocaba el alma, de cada persona que finalmente lo inspiró, marcando generaciones de cubanos, como también latinoamericanos. Su música tuvo también fuerte arraigo en España, donde también era muy bien conocido, y hasta en el pueblo más recóndito donde se presentara, jóvenes, medios, tiempos y mayores, se sabían sus letras. Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Luis Edardo Tud, Ana Belén o Víctor Manuel, son tan solo algunos de los artistas españoles que grabaron sus canciones y colaboraron con él. En su continente figuras como Chico Burke, Gal Costa, Armando Manzanero o Mercedes Sosa, como también Fito Páez, o salseros como Andy Moñanes o Gilberto Santa Rosa, entre muchos otros más. Fueron aquellos que se encontraban entre sus devotos e hicieron lo propio. Descansa en paz.